Ahora voy a aceitar el pelo a Ned Flemkin con la aceitadora. Daniel Trivedi. Tú, tu esposa, tu suegra y tus hijos tienen una evidencia de por qué soy calvo y por qué hay pelos por todo el piso en mi cuarto. Ustedes cinco díganme la verdad. Lo sentimos mucho Ned Flemkin. Por favor, perdónanos Ned Flemkin. No fuimos nosotros, fue mi papá. Sí, fue mi papá que te afeitó tu pelo. Por favor no lo llames a Don Tetera. ¿Puedes perdonarnos Ned Flemkin? Absolutamente no. Voy a llamar a Don Tetera y es definitivo. Ustedes cinco están castigados por afeitar el pelo a Ned Flemkin. Vayan a su cuarto cuando lleguemos a casa. Están en grandes problemas. ¡Baaaaa! 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 ¡Baaaaa!